Música Nosotros somos siete en total y vamos a distribuir los dormitorios la pieza nueva para los niños más grandes el otro dormitorio para los niños más chiquititos y el otro dormitorio para nosotros y ahora tengo más espacio para organizar la casa y poder ubicar los niños para que vayan más bien Música Música